Salvo nuevo, lamentablemente, esto que se acaba de dar a conocer el día de hoy, nuestro Código Penal, por suerte, ha recogido y ha incorporado estas figuras delictivas, todo lo que se ha denominado y se conoce como delitos informáticos, es decir, cualquier tipo de comisión de hechos punibles a través de medios electrónicos, en este caso puntualmente el tema de pornografía, pornografía infantil, precisamente, y en realidad no hay una diferenciación en cuanto si se hace a través de la red abierta, Internet como la conocemos, o a través de la Internet profunda, de la Deep Web, ya que esto está contemplado y le merecerá pena, obviamente, en el proceso de investigación correspondiente. Y en este abrir de capítulos que tenemos en esta historia horrible, nos encontramos con la Dark Web. ¿Qué es exactamente eso? ¿Cómo funciona? Es la Internet profunda, se conoce así. Uno navega, todos nosotros navegamos en un pedazo de la Internet, que es la accesible. Esto representa un porcentaje muy, muy chico de los datos que circulan, pero existe otra Internet que se conoce como la Internet profunda, Deep Web, en donde existe un tráfico, una cantidad de datos muchísimo mayor a lo que están en la Internet que nosotros accedemos habitualmente. Nosotros accedemos a Internet a través, generalmente, de buscadores, de páginas en forma directa. En esta Internet profunda se accede a través de programas o sistemas específicos, y es precisamente el lugar en donde se produce y es utilizada para la comisión de todo tipo de delitos, ya sea compra y venta de productos prohibidos, pornografía infantil, tráfico, venta de armas, etc. Cualquier tipo de delitos se hace, se contacta a través de esta Internet profunda y se cometen por ella misma. Es ahí donde...